Aquí Fillmore, enterado. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy. Siguiente parada, Armagedón. Primer acto, destino a la gloria. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes, amigo? ¿Por qué la prisa? Debemos hacerlo ahora. En dos minutos termina la fiesta de Folsom y el corredor estará lleno de gente. De acuerdo. Traje obleas de Paraguay. El mismo tamaño y peso que un centavo norteamericano. Ninguna máquina del mundo sabrá la diferencia. Genial, amigo. ¿El dinero recaudado no iba a ser para obras de caridad? ¿No son mejores las caridades cuando son para uno? Terminemos con esto para poder ir a la fiesta. No quiero perderme el pastel. Se dice que es de crema de mantequilla. Lo siento, Teo. Tu fiesta terminó. Cornelius Fillmore, patrulla de seguridad de la escuela Middle X. De nuevo, les agradezco la maravillosa sorpresa. Si me permitiera llorar en público, les aseguro que estaría nadando en lágrimas. Porque ella es buena maestra, porque ella es buena maestra, porque ella es buena maestra. ¡Ni nadie lo puede! Crema de mantequilla. ¿La fiesta sorpresa de Folsom Fillmore? ¿La fiesta sorpresa de Folsom Fillmore? ¡El comita de cumpleaños trabajó en esto por meses! Bueno, fue una sorpresa. De todos los días que pudiste haber escogido, escogiste su cumpleaños. Se dice que cumplió 40. Vallejo, este ladrón trataba de reemplazar los centavos con obleas. Sabes que ese dinero es para la caridad anual de la Sociedad de la Fiebre de Leno. No me importa si se estaba robando los huevos de la gallina de oro. No necesito este tipo de cosas ahora. Escuchen. Folsom los relevó de su labor por un tiempo. Los asignaré a la convención, como seguridad. ¿Guardias de seguridad? Vallejo... Ahora ve a limpiarte, porque me está dando hambre. Y ahora vigilaremos la convención del Club de Tortugas. Oye, si se acuestan boca arriba, nunca regresan, Ingrid. Ay, Fillmore. No creo que Felonius coma tanto. Vaya. Se fue. Era uno de los buenos. Lo siento. Lo gané en el carnaval del equinoccio de otoño hace tres años. Necesité ocho bolas de ping pong. Sé que estuvo contigo desde ese día. Si quieres hablar... La convención de trenes empieza en cinco minutos. Mejor vámonos. Ah... Sí. Por favor, deja de hacer este ruido cerca de nosotros. Convención de trenes Escala. Patrocinado por Ferrovías Escala Guerrero. Guardias de la convención. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él es Oscar. El mejor de todos. La quinta generación de diseñadores. No puede evitarlo. Está en su sangre. Tuvo sus primeros dientes sobre las vías del tren. Cuéntanos otra vez, por favor, de cuando construiste el maravilloso tren de carga de doble tracción a escala. Luego, chicas. Luego. Admiradores de trenes a escala, les presento... Tren Amorfosis. De nuestro humilde pasado a nuestro excitante futuro, donde los trenes a escala superan a los autos a control remoto. ¡Listos luces! Es algo muy elaborado. Aún no has visto nada. Oscar solía arrasar con la competencia de trenes cada año. Hace dos años dejó la competencia para que otros pudieran ganar también. Pero aún así se las arregla para restregarle su talento en la cara a todos con presentaciones como esta. Se dice que los constructores de trenes a escala deben cambiar. Que el futuro es de los vehículos a control remoto. Pero les digo a todos que yo me quedo con lo antiguo. ¡Sí! ¿Qué es lo que está en contra de los autos a control remoto? Cualquier constructor de trenes con talento odia los controles remotos. Creen que son geniales porque sus autos funcionan sin una pista. ¿Y eso qué? ¿Yo camino sin una pista y tienen algún club para mí? Bienvenidos al espectáculo interescolar de trenes a escala. Hoy patrocinado por la tienda de ferrovías a escala Guerrero. Déjame adivinar. ¿Es Oscar Guerrero? A mí me gustaría que esto durara para siempre. Pero de hecho, es mi última convención. ¡Sáquelo! Oscar, no te vayas. La empresa Guerrero se va al noroeste pacífico donde la lluvia constante hace que los trenes a escala sean más populares. Así que la próxima vez que estén en el área de Tacoma, ¡búsquenme! ¿Quién quiere ver correr a estos bebés? ¿Todos listos? ¡A bordo! Aquí vamos. Un año de trabajo planeando ciudades, alineando vías, poniendo follaje a los árboles con unas pinzas pequeñas. Todo para llegar a este momento. Es lo único que importa. ¡Sarchichas! ¡Sarchichas! Soy Wade, Wade Washington, de Radio XMS, reportando en vivo desde la escuela Middle X, donde ocurrió el desastre más grande de trenes a escala en la historia ferroviaria. Estoy volando sobre los restos que se extienden 400 pies a la redonda. ¡Ay! ¡Pobre de la humanidad en miniatura! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sáquenla de aquí! ¡Oigan, despejen el área! ¿Qué pasó, Phil Moringrid? No quiero saberlo. Solo quiero que me digan que hacían mis dos mejores oficiales de seguridad cuando pasó este gran accidente de trenes a escala en mi escuela. Tal vez estaban haciendo planes para destrozar mi funeral. Porque todo esto hará que muera joven. ¿Directora Folsom? Atraparemos a quien lo hizo. ¡Phil Mor, ¿de qué estás hablando? ¡Esto fue un accidente! ¿Lo fue? Un tren hizo que la convención entera se destruyera en cuestión de segundos. Algo no está bien. Descubriremos qué pasó. Lo prometo. No quiero tus promesas. ¡Quiero respuestas! Y limpien este desastre tan pronto como sea posible. La convención bavaria del Club Pretzel empieza en dos horas. Prohibido el paso. Oh, Farrell, ¿qué estás haciendo? El trabajo que me asignaron en la patrulla de seguridad. Tomar fotografías de la escena del crimen. Dani, esto no es agradable. Tal vez no quieras hacerlo. ¡Phil Mor, gracias por preocuparte, pero ya no soy un niño pequeño! ¡Puedo hacerlo! ¡Ricos pastelillos cubiertos de miel! ¿Dije pastelillos? Oh, ¿por qué dije pastelillos? ¡Oh, tengo que ir a otro lugar que no sea este! Aquí comenzó el desastre. Si hay respuestas que buscar, empezaremos aquí. ¿Qué buscamos exactamente? Algo inesperado. Algo extraño al lugar. ¿Algo como esto? Encontramos un controlador y la pregunta es, ¿qué controla con exactitud? Claro, parece que alguien quería que este tren hiciera una parada que no estaba programada. Segundo acto. Un saboteador buscado. Oye, Guerrero, ¿podrías darnos unas pistas? ¿Podemos saber quién construyó esto? Sí, claro. Cada miembro del club construye una sección diferente de la vía. Se supone que unimos todo y ya, pero hoy hubo un problema. Algo horrible sucedió. ¡Ay, Ralph! R.E. ¿Quién es Ralph? Ralph Eddy. Gente como él está sacando nuestros trenes del negocio. Quiere cambiar las tradiciones. Comprar árboles hechos. Sacar a las personas de cajas de cereales. Esta industria está muriendo. Por eso nos tenemos que mudar. ¿Estás seguro de que Ralph tiene algo en contra del club de trenes? Ralph tiene buen corazón, pero no es conocido por sus habilidades en las vías. Pobre hombre, tal vez cometió un error con los cables. Oigan, tengo que ir a ayudar en la tienda. Entre más rápido reconstruyan todo, será mejor. Algo más. ¿Puedes decirnos algo de esto? No es de nosotros. Nunca lo había visto. Gracias por tu ayuda. Esto fue un error. Oye, Fimor, te traje un pez nuevo. Por eso me fui. Fui por un pez nuevo, no porque me dieran ausias o algo así. Porque ya soy grande y te traje un pez. O Farrell. También me tomé la libertad de ponerle nombre. Se llama Chao Jun. Mira, te lo agradezco, pero Thelonius no puede reemplazarse. Quédatelo tú. Pues, no, no podría. O, ¿sí podría? Escucha, Dani. Necesitamos fotografías. Debemos descubrir de dónde vino este controlador de trenes. Tengo una pista. No se trata de un controlador de trenes. Ese objeto tiene mucho más poder para hacer otra cosa. Ah, ¿por qué no nos haces un favor y nos dices Toto? Es un control remoto de un auto. Dije de auto, no de trenes. ¿Alguien del Club RC querría dañar a alguien de trenes? La pregunta sería, ¿conozco a alguien que no desee hacerlo? Enfrentémoslo. Los trenes son del pasado. Todas esas imágenes de trenes a escala bajo el árbol de Navidad ya pasaron de moda. Por favor, es el nuevo milenio. ¿Cómo podremos saber quién hizo esto? Mira alrededor. Tal vez algo nos ayude. Ingrid, el conductor debe estar escondido. Creo que tengo una señal. Sigue moviéndote. Sigue así. Me estoy acercando. El viejo infiel que hizo. Ingrid, el auto pertenece a R.E. Sí. Patrulla de seguridad. Suelta al controlador, Ralph. ¿Tienes algo que decirnos? Diré todo lo que quieran. Pero no le digan a nadie que me vieron en esas pistas, por favor. Solo quería distraerlos para escapar. Sabía que ustedes estaban en el caso del tren y no podía arriesgarme al regresar así al Club de Trenes. Ellos odian todo lo nuevo, todo lo diferente. Ellos no lo entenderían. ¿Entender qué? Que soy... Soy... Dilo, amigo. Soy un remotero, ¿sí? Corro autos a control remoto. Lo admito. Debo irme lejos. De hecho, tenemos que hablar serio. Evidencia. Son los restos de un Speedy Might 2000 y su controlador. ¿Quién sería capaz de destruir un Speedy Might? Es el mejor transporte del mundo. Además de los trenes sobre las vías, por supuesto. ¿Y por qué hay un pez muerto aquí? Ya llamé a Mundo RC. No hay registro de que Ralph comprara un Speedy Might 2000 y son los únicos que los venden. Solo vendieron uno este año y no fue a un cliente frecuente. Llegó, pagó en efectivo y se fue. Muy bien, Ralph. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces, todo está bien, ¿no? Saben dónde no estuve hoy, ¿verdad? Parece que alguien le puso una trampa a nuestro amigo Ralph. Alguien que sabía su pequeño secreto. Puede ser. Oye, Tejama, una petición. Necesito el registro del club de trenes del año pasado. ¿Puedes ayudarme? Creo que sí. Voy a buscar. Oye, Filmor. Fui a Mascotas Popa y los peces dorados estaban en oferta y yo... Cómprate uno. ¡Dámelo a mí! Filmor. Estoy bien, pero no quiero otro pez. ¿Estás bien? ¿De qué dices que estás bien? De todo. Escucha, Felonius era un buen pez, pero ya se fue. Debes seguir adelante. No, necesito descubrir quién ocasionó ese desastre antes de que Folsom nos convierta en guardias permanentes. ¿No soy la mejor? Tiempo récord, Tejama. Nada, nada, nada. Vaya, ¿qué es esto? Tara Octavia recaudó firmas para que sacaran a Ralph Eddy del club de trenes seis veces. Oye, Filmor. Tengo un pequeño obsequio. No me digas. ¿Un pez dorado? De hecho, dos peces dorados y un pastel. ¡Dámelos! Bueno, si no reemplazarás a Thelonius, puedes dejarlo ir por el excusado, porque ya está aromatizando el lugar. Escuché que hay un carnaval en la primaria Strix Major. Apuesto que varios niños querrán llevarse a casa a uno de esos peces dorados ganados en un juego de ping-pong. Ingrid, Thelonius estuvo conmigo en tiempos muy difíciles, pero muy, muy difíciles. Tú no me conociste antes, pero nadie quería ser amigo de alguien con un historial del tamaño del río grande. Thelonius era todo lo que tenía y lo siento mucho, Ingrid, pero no puedes reemplazar a un amigo como ese con otro. Sí, necesitamos hacerte unas preguntas sobre un tal Ralph Eddy. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿De la vez que puso un salmón arcoíris en el proyecto de los pantanos? El salmón es nativo de ríos y océanos, no de pantanos. ¿O de cuando usó goma de mascar para asegurar sus vías? No me agradaba, no es un secreto, pero no sabotearía su proyecto. Oye, nadie mencionó nada de su proyecto. ¡La silla! Tercer acto. Fin de la línea. ¡Malvada! Lo siento. ¡Marco! ¿Qué? ¿Marco? ¡Oye, Tara! Mira lo que pesqué. Está bien, yo lo hice. Solo quería darle una lección a Ralph. No quería arruinar toda la convención. Bueno, debiste pensar en esto antes de sabotear a Ralph. ¡Se lo merecía! El año pasado, Ralph usó un tractor de 1914 en el proyecto de la granja. El proyecto era de 1912. Tirar de ese termómetro era la única opción que tenía. Fillmore, el controlador que cambió las vías fue el culpable, no el termómetro. El club de vigilancia pudo quitar el agua del video del desastre. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. ¡Ya se terminó! ¿Qué hiciste exactamente? Uní la línea de pesca al termómetro de Ralph para que ésta se cayera y lo echaran del club. Pero no tiré de ella. Cambié de opinión al final. Algo debió hacerlo. Eso no tiene nada que ver. Vaya, parece que otra vez nos quedamos sin nada. ¿Están diciendo que no fue culpa mía? No, ya puedes irte. Pero aún así soy culpable de conspirar para destruir el termómetro a escala más grande del mundo. Creo que me llaman del salón. Escuela Middle X. Fillmore, te tengo algo. Ingrid, ya te dije que no quiero otro... Oye, Fillmore, mira esto. Te traje otro pez. Estoy trabajando en los primeros túneles del hábitat del Chaoyun, Chaoyun 2 y 3. Creo que Chaoyun 4 será una excelente aportación a la comunidad. No es un pez, es un libro. ¿Penas juveniles? Solo oje a lo quieres. Causas de dolor. Número 1. Perder una mascota. Número 2. Mudarse de ciudad. Número 3. ¿Juguetes que se rompen? Juguetes que se rompen. Número 4. Compañeros que no se rinden. Se dice que el dolor es la agonía de un instante. La indulgencia del dolor, el desacierto de una vida. Uno debe decir adiós antes de que las cosas puedan mejorar. Con mucho dolor, no existe la vida. Es cierto. Eso es. Filmor. Necesito que vengas y veas este video. Creo que tengo algo. Yo también creo que tengo algo. Mira esto. Uno de los autos en el proyecto de Oscar era un Speedy My 2000. Aquí hay más. Mira esto. Número 2 en el conteo. Mudarse. Oscar se va a mudar y con el auto Speedy tenemos un motivo y un medio. Estaba justo enfrente de nosotros. ¿Siempre es así? Ferrovías Guerrero. El negocio está mejorando. Aquí tienes, Josh. Este modelo es mejor que el del año pasado. Gracias, Oscar. Te juro que no sé qué es lo que voy a hacer cuando ustedes se hayan ido. ¿No sabes? Parece que ya no nos iremos. Un desastre de trenes. Es malo para la gente y bueno para los negocios. Te aseguraste de que eso pasara, ¿no? No sé de qué estás hablando. Hablo de un controlador de Speedy My 2000 que causó el desastre. Sabías los ritmos, los esquemas y los alcances de un Speedy My 2000. Todo lo que necesitabas para ese choque. Y para evitar que todo tu negocio se mudara a Tacoma. Oscar, necesitamos que nos acompañes. Lo que deben considerar es que... Tenemos que alcanzar un tren. ¡Llegas tarde! Sí funcionó mi plan. Papá renovó el contrato de estancia por otro año y no tendremos que mudarnos. Nada será distinto. Te equivocas en eso. Aún estarás en la ciudad y aún tendrás la tienda de trenes. Pero las cosas cambiarán. En cuanto se sepa lo que hiciste, saldrás del club de trenes a escala y perderás a tus admiradores. Lo siento, oficial. ¡Aquí se queda! Fin de la vía, Oscar. Ustedes no entienden. No me podía mudar. Tengo una vida aquí. Algo sobre la vida es que no puedes evitar que cambie. Y no puedes hacer que vire a la derecha o izquierda con un control remoto. Los pasatiempos cambian. Los trenes dan paso a los autos. Los peces mueren. Debes estar dispuesto a avanzar. Ingrid, puedes llevarte a Oscar. Tengo que ocuparme de un asunto. Mascutas, Popa. Aquí tienes un cupón. Cupón. Oye, Fillmore. Buen trabajo en el caso de los trenes. Folsom quiere que regreses a tu puesto. ¿Y yo qué me estaba preparando para esa convención de las pizzas exóticas? Oye, espera. El club de trenes te dio un pez para expresarte su agradecimiento, pero les dije que me lo dieran a mí. Tú sabes, para ahorrarles la molestia. Estaba en el hábitat de peces dorados. Y tuve un error. Los del club de trenes a escala echaron a Oscar y pusieron una advertencia de él en los periódicos. Su carrera ferroviaria terminó. El libro que te di sirvió de algo. Sirvió para muchas cosas. ¿Lindo pez? Sí. Decidí que era hora de un cambio. ¿Y cómo lo llamarás? Pensaba en llamarlo... Chao Jun. ¡Oye! Está bien, Miles. Está bien, Miles. Está bien, Miles. Adiós. Adiós.